Bueno, continuando con el tema de los capacímetros. Hago aquí un inciso, esto está dedicado para los que no tienen capacímetro y necesitan otra alternativa. Alguno considerará en la compra de un capacímetro en su lugar, lo cual también sería válido. Esta vez traigo el amiguito de la vez pasada, o sea este módulo, 555, con un único cambio. Las resistencias que había colocado aquí y aquí, se las tuviera que quitar para poder montárselo de manera externa. O en su efecto, en esta parte. Bien, con estas resistencias podía medir capacitores que estén en el orden de los nanofaradios y picofaradios. Hasta un microfaradio o un poquito más. Sin embargo, no podría medir bien capacitores más grandes, ya que la frecuencia bajaría. A su vez, bajaría la precisión de los cálculos. A frecuencias más bajas, menor es la precisión en los cálculos. Por eso, para poder elevar la frecuencia utilizando condensadores más grandes, habría que bajar el valor de las resistencias. En esta ocasión, tengo colocados dos resistencias de 1 kilo ohmio. Con esto, yo podría medir mejor capacitores mayores a un microfaradio. Antes que nada, explico que la fórmula utilizada viene siendo esta que tengo aquí escrito. Cx igual a 1.44 sobre frecuencia. Abro paréntesis. Resistencia 1 más 2 por resistencia 2. Este es la 1 y este es la 2. En este caso, como expliqué, estas dos son de 1 kilo ohmio. Este es el diagrama del 555. Estas son las resistencias en cuestión, el cual le cambié los valores. Y fundamental, la alimentación. 5 voltios. Si se varía el voltaje, también se varía la frecuencia de salida. Tenga en cuenta eso. Es posible que puedan utilizar una fuente ajustable, pero eso puede ser más adelante. Bien. Entonces, con un condensador de 1 microfaradio, aplico los 5 voltios. 482 de frecuencia. Veamos, para mostrarle aquí. Aplico la tensión. 483 hasta máximo. Bien. Entonces. Aplico la fórmula. 483. Vamos avanzando. 1 kilo ohmio. O mil ohmios. Más 2 por. Otros mil ohmios. Ok. Igual. 0,00000994. Si lo multiplico por 10 elevado a las 6. 0,9 microfaradios. Elevado a las 6 para microfaradios. Pero, si lo queremos en nanofaradios. Entonces, ya saben que es 10 elevado a la 9. Entonces, da 993 nanofaradios. Vamos a probar con otro condensador. En este caso podría ser este. 4,7 microfaradios. 4,7 microfaradios. Le meto alimentación. 108. Vamos a ver. Que es lo que nos da el cálculo. Por aquí. 108. Por 10. Elevado a las 6. Para llevarlo a microfaradios. 4,4. Es decir. Un valor más o menos cercano. Pero eso es lo que da. Porque está el tema de la. De la tolerancia en los condensadores. Y eso. Vamos a probar otro condensador. Le meto alimentación. 53. Aquí hay dos dígitos. Por lo menos para mayor precisión. Tendría que haber. 3 dígitos o más. En frecuencia. Entonces. Aquí da. Multiplicándolo directamente. Por 10. Elevado a las 6. 9 microfaradios. Es aceptable. Mínimo. Dos dígitos de frecuencia. Ok. Vamos a probar con otro condensador. Vamos a probar con este. Aplique unos cables con pinzas caimán. Para medir más fácil los condensadores. Aplico tensión. 706 de frecuencia. 706. 68. Si lo multiplico por. 10 a las 6. Para microfaradios. 606. 0.67. Y este condensador. Es de. 0.68. Está muy bien. Entonces. Si lo quiero a nanofaradios. Ya saben. Entonces mido. Por. 10 elevado a la 9. 9. Y da. 6. 7. 9. 6. 70. Fue un valor. Que dio. En un capacímetro. Normal. Pruebo este último. Para ver cuánto da. 85. Entonces. Ejecuto cálculo. 0. 85. 5. 6. Esa es esta tama cercana igual. Lo multiplico por 10. A las 6. 5.6. Microfaradios. Y este. Es de 6.8. 6.8. Bien. Ahora. Quiero elevar la frecuencia. En las mediciones de los condensadores. Para mayor precisión. Y para capacitores más grandes. ¿Por qué? Porque si yo intento medir un condensador. De mayor tamaño. Esto podría pasar. Meto alimentación. Tengo una lectura inestable. Y la frecuencia es demasiado baja. Para solucionar eso. Entonces tendría que cambiar. Las resistencias de acá. Por otras de valor más bajo. Estas son de 180 ohms. Vamos a medirlo. Para que vean. Para que se vea bien la pantalla. 179. Perfecto. Igual sirve. 180. Ponéselo directamente en el cálculo. Entonces lo coloco acá. Este también es el mismo. Café. Gris. Negro. Negro. Café. Acá. Entonces todavía sigo en play aquí. Voy a poner esta para acá. Entonces. Con este condensador colocado. Mido. 26 hercios. Ok. Entonces ejecuto el cálculo. 26. Esto te voy a cambiarlo. 0. 180. 0. 180. 180 ohmios. Entonces. El cálculo. Da esto. 0.0001. Entonces. Multiplico por. 10. Elevado a la 6. 102. 102 microfaradios. O sea. Es un cálculo. Bastante. Acertado. Para este condensador. 100 microfaradios. Vamos a probar con otro. Este de acá. Y este acá. Positivo y negativo. Hay que. Segurarse la polaridad. Meto alimentación. 23. 24. Y en el anterior fue. 26. Ese significa que. Sigue siendo. Acertado. Intentar calcular eso. Ya va a ver que. El cálculo es más o menos similar. Vamos a probar con otro condensador. Por lo menos. Uno que haya medido antes. Este. 4.7 microfaradios. Veamos. Veamos la frecuencia. Alimentación. 517. 517. 517 de herzios. 517. Igual a. 51 por. 10 elevado. A la 6. 5. 5.1. En este caso. Yo 5.1. Para este condensador. De 4.7 microfaradios. Otro más. Alimentación. 145. Escribo. 145. Da. 18. 3.9. 1. Multiplico por 10. Elevado a la 6. Y da. 18. Microfaradios. Según esto. Y este es de. 15. Microfaradios. No se alcanza a ver. 15. Microfaradios. Entonces. Hasta aquí. Puedo dejar el tema. Ya que es suficiente. Por hoy. Ya sería otro video. En donde trato. Un poco más. Sobre este tema. Pero también. Podría subir. Otros temas. De electrónica. Y similares. Entonces. Esto sería. Hasta la próxima.